Scorpio, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura completa, así que si el mensaje llega a tu vida o resuena, aplícalo con sabiduría, de lo contrario, pues déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha específica. Bien, mis queridos nativos y nativas del signo de Scorpio, básicamente vamos a hacer tu lectura con el oráculo astral y después continuamos con el oráculo egipcio. Vamos a mirar la energía en este mismo instante para los nativos y nativas de este maravilloso signo, cómo está la energía de los ángeles. Vamos a mirar ese mensaje puntual que tienen los ángeles para ti, salieron dos cartitas, escojamos esta. Bien, ¿qué dicen los ángeles para ti? Confía en tu abundancia porque ella se encuentra dentro de ti. Ese es el mensaje puntual de los ángeles para ustedes, mis maravillosos nativos y nativas de este signo. Bien, vámonos con el oráculo astral, vamos a medir en este mismo instante esas energías, a ver cómo están. Te invito a que te suscribas a mi canal, Tarotes de Mario Niño, para que te lleguen las notificaciones allí de todos los videos que subo. Bien, en este mismo instante para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, hay situaciones allí que los tienen un poquito como en relevancia. ¿Por qué? Si bien, ojo, con aquellos mensajes, hay personas allí que están espiando tus redes sociales, hay personas allí que están pendientes de cada paso que das. Y eso tienes que observarlo de una manera puntual. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando de pronto diste ese amor, cuando diste ese corazón puntual allí hacia esas situaciones, no lo valoraron y en este mismo instante no puedes estar allí, digamos que generando algunos círculos de permisividad en tu vida. Esos círculos de permisividad que en su momento permitiste, pero al poner un cierre en este mismo momento, esa otra parte que quiere comunicarse, que hizo parte de su vida, simple y llanamente lo quiere hacer solo, por tenerlo allí como un juego solo como para querer poseer cada vez que quiera, digamos, que hablar o comunicarse contigo. Así que un poquito de cuidado con eso, si bien algunos nativos y nativas de este maravilloso signo han puesto un stop puntual a esa situación, es importante allí. Para quienes se encuentran en pareja en este mismo instante, tienen que ser un poquito más asertivos en ciertas cosas que quieren. ¿Por qué? Porque hay algunos, hay algunas parejas que están sintiendo allí como algunas dudas, como esas dudas que lo que están haciendo es generar o opacar esa relación pareja, a través de situaciones un poquito incongruentes que se pueden estar presentando. No le prestes atención a esos comentarios que por parte de terceras personas llegan a tu vida allí. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que están haciendo es tratar de confundirte. Hay situaciones en este mismo instante que te hacen explotar un poquito de rabia dentro del marco de la relación. Ojo, trata de cambiar esas cosas. ¿Por qué? Porque a la medida que vas cambiando esas situaciones, vas oxigenando un poquito más tu relación pareja. Ojo con algunos cambios que puedes tener allí. Si los puedes introspectar, mirar esos cambios en tu corazón dentro del marco de la relación pareja para evitar que se vuelva monotonía. Esa monotonía que hasta este momento ha estado allí, digamos que haciendo o metiendo en decadencia la relación pareja y eso desafortunadamente puede estar generando o desencadenando situaciones un poquito tóxicas, tristes y dolorosas más adelante allí. Trata de recuperar esas situaciones que mantenían viva esa llama de la relación pareja. Así que en este mismo instante trata para los nativos y nativas de este maravilloso signo que están allí bajo un marco puntual de relación pareja, traten de rescatar esas situaciones allí para que no se vuelva como una línea media, como algo muy monótono y más adelante los hagan tomar decisiones un poquito puntuales allí. Hay que trabajar también la comunicación para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo que están allí un poquito expectantes hacia situaciones, hacia el futuro. Se pueden estar presentando de maneras muy sorpresivas, celebraciones pueden estar allí. Se presenta también algún tema muy relacionado para nativos y nativas de este signo que tienen que ver con situaciones allí de movimientos de documentos, que tienen que ver con herencias, que tienen que ver con algo que les va a generar, digamos que una parte, digamos que una estabilidad económica o alguna prosperidad y luego van a haber algunos cierres importantes allí. Para algunos nativos y nativas que se encontraban dentro de un marco de conflicto con personas alrededor van a llegar como a conciliaciones, van a tomar un poquito de conciencia ustedes allí de evitar que se sigan presentando esas situaciones allí y eso es importante. Hay personas que en este mismo instante están dentro de un marco de duda en creer hacia ese proyecto puntual que van a estar ustedes, digamos que gestando y que va a tener éxito. Pero ojo, no estén allí trabajando desde el marco de la inseguridad. En la medida que ustedes se proyecten de una manera puntual hacia lo que quieren, ese plan, proyecto, propósito va a ser bastante objetivo en lo que ustedes quieren allí. Tienen que ser un poquito objetivos y consecuentes hacia las cosas positivas que se pueden estar presentando allí. Ojo con algunos comentarios. Algunas situaciones pueden llegar a sus oídos allí, algunos cuentos, chismes, habladurías que pueden estar generándoles cierta incomodidad. Es tiempo que en el mismo instante, para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, que se encuentren ustedes de frente con esa situación o que a sus oídos lleguen, es importante enfrentar las cosas allí con carácter y con asertividad. ¿Para qué? Para evitar que de alguna manera los tengan allí de un lado para otro y de alguna forma se pierda un poquito allí el carácter. Situaciones importantes con movimientos de documentos se están presentando, se pueden estar presentando allí. Hay algunos cierres que algunos nativos y nativas están haciendo, pero algunos cierres que tienen que ver con algunos temas tóxicos, no a nivel sentimental, sino de personas, de amistades, están haciendo ese despojo importante allí. Algunos nativos y nativas que están en este marco de la espiritualidad. Es importante que trabajen en eso allí para que empiecen a equilibrar energías y empiecen a encontrar respuestas positivas hacia situaciones que en este mismo instante están allí un poquito, digamos que, a la deriva. Continuamos midiendo tu energía para este maravilloso signo. Ahora nos vamos con el oráculo egipcio. Vamos a seguir midiendo tu energía. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo egipcio en este momento puntual donde estamos leyendo tu signo. Bien, vamos a continuar. Vamos a mirar qué dice el oráculo egipcio para este maravilloso signo. Para algunos solteros y solteras en este mismo instante se van a presentar algunas situaciones que van a poner a pensarlos un poquito más, pero pensarlo más a ustedes en lo que quieren, hacia ese constructo, hacia esa situación puntual en la que están allí. No le estén prestando atención a esos comentarios de terceras o cuartas personas que están allí como a manera de crítica, que ha pasado mucho tiempo, que están ustedes solitos y solitas allí, que cuando se van a comprometer, eso simple y llanamente lo definen ustedes. No pueden estar permitiendo que terceras personas estén allí involucrándose o se quieran involucrar en esta parte sentimental donde solamente todos y cada uno de los seres humanos tienen el derecho de mirar y de mirar cómo cuadra esa situación allí. Algunas celebraciones bastante importantes se pueden estar presentando para algunos nativos y nativas de este signo en los próximos días de algunos logros, logros que de alguna forma estaban allí un poquito estancados, pero en la medida que han pasado los días, viene esa celebración, esa celebración de ese tema puntual o de ese anhelo del corazón que estaban esperando allí. Hay situaciones a las que tienen que empezar a trabajar un poquito en su interior. Para algunos nativos y nativas que presentan algunos temas de inseguridades, tienen que empezar a trabajar un poquito o introspectar esa parte interna del ser. ¿Por qué? Porque en la medida que lo vayan haciendo, van despejando algunas dudas. Algunos nativos y nativas que se encuentran allí como si estuvieran abrumados a nivel energía, es tiempo que empiecen a hacer algunos cambios. Es tiempo que empiecen a buscar, digamos que, algunas alternativas puntuales de ayuda espiritual para que empiecen allí, digamos que, a ir de paso en paso hacia adelante. A pesar de que algunos nativos y nativas están allí pasando por situaciones un poquito fuertes y duras, lo importante es que no han perdido esa fe ni esa fuerza. A pesar que últimamente la situación para algunos no ha sido totalmente relevante ni satisfactoria, viene ese premio, viene ese regalo divino de Dios en el tiempo perfecto de él. No te puedo decir un tiempo determinado porque respecto a los tiempos de Dios, en el tiempo divino de Dios las cosas van a empezar a tomar esa forma. Esto para algunos nativos y nativas que tienen allí algunos planes, proyectos, propósitos importantes en la vida que van a estar tomando un puntual sincretismo relevante, importante. Algunos van a ser, digamos que, algunas situaciones que los van a estar sacando a flote, a nivel positivo. Las finanzas van a empezar allí como a enderezarse, pero ojo y cuidado con quienes ustedes quieran que los acompañen en ese camino. Porque desafortunadamente hay muchas personas interesadas para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo que simple y llanamente están allí, siempre con ese sentido de pobrecitismo para mirar qué beneficio toman allí. Es importante para algunas relaciones parejas pertenecientes a este signo, las personas, ciclos que se cierran, personas que salen de la vida, pensar no es el por qué sino el para qué salen de la vida, así que empiecen a introspectar. Las relaciones parejas quienes en este mismo instante estén allí pasando por esa situación un poquito desequilibrada, es tiempo que analicen y tomen decisiones. Ya no es tiempo para algunos nativos y nativas y algunas parejas que hacen parte de este maravilloso signo que estén allí esperando cambios. Cambios que están esperando hace absolutamente mucho tiempo y lo que tienen que hacer es tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en la medida que toman esas decisiones empiezan a aclarar un poquito el panorama de lo que quieren proyectarse a nivel de la vida y de esta manera salir como de esa toxicidad. Bien para aquellos que en este mismo instante se les están presentando esas oportunidades de estudio o de trabajo o de circunstancias allí que no esperaban, así que eso es un regalo divino de Dios que las cosas estén allí tomando un puntual sincretismo. Así que para los nativos y nativas de este maravilloso signo que ya cerraron algunos ciclos, que ya cerraron algunos ciclos allí de su vida sentimental y están ya dando otro paso, eviten, eviten esa comunicación de ese pasado que absolutamente no les va a traer nada bueno. Bien por los que vienen cosas positivas, bien por los que en este momento están centrados en esa pausa y bien por todas las cosas bien excelentes que vienen a través de esta lectura que hago hacia los próximos días a nivel planes, propósitos y proyectos. Si te gustó la lectura, dale like, suscríbete y dale manito arriba para que te lleguen las nuevas notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!